Música Hola my friend, aquí comunicándome por Snapchat, ya sabes Oye, vi que en tus estados de Whatsapp que publicaste un boleto para ir a Bruno Martz ¿A poco lo vas a ir a ver? Cuéntame Música Ya no tienes que contestarme Acabo de ver, me metí a tu face Siempre me meto a tu face, diario me meto a tu face, obviamente, ¿no? Y acabo de ver que hoy fue el concierto de Bruno Martz Yo pensé que ibas a ir con tu mamá Eso fue lo que habíamos acordado Que ibas a ir con tu mamá Me meto al Facebook Y veo que fuiste con una amiga Una amiga con la cual anteriormente, hace poquito También fuiste a Disney, ¿verdad? Que de hecho ni un Mickey me trajiste De hecho hasta te dije, ¿dónde está mi Mickey? Ay, no, que sabe qué O sea, no pudiste ni traerme mi Mickey Y no me invitaste al concierto de Bruno Martz Pero sí te fuiste con tu amiga, ¿verdad? Y lo que no puedo comprender Lo que no Puedo Comprender Es que ni siquiera me habías avisado que ibas a ir con una amiga ¿Por qué no me dijiste? Tú puedes confiar en mí O sea, tú cualquier cosa me puedes decir a mí Y no tengo ningún problema Lo que pasa es que me tengo que enterar por las malditas redes sociales Que preferiste irte con alguien más en vez de conmigo Que soy tu mejor amigo Tu mejor amigo Y el único El único amigo que tienes El mejor amigo que tienes O sea, de verdad Habíamos quedado que ibas a ir con tu mamá ¿Y sabes qué? No puedo comprender ¿Sabes qué? No puedo comprender Y de seguro De seguro Ni estás viendo esto ahorita Porque de seguro estás ahí en el concierto gritando ¡Ah, Bruno! No, no Espero que cuando llegues a tu casa Veas todo esto Y veas Que esto no se me puede hacer a mí Esto a mí No A mí no ¿Sabes? Te voy a decir Lo que sentí cuando vi esas fotos Cuando me metí a tu Facebook Que vi las fotos me quedé Pero bueno Voy a tratar de olvidar esto De este incidente que acaba de suceder Lo voy a tratar de olvidar Porque te quiero Y porque eres mi mejor amiga Y yo Tu mejor amigo Tu mejor amigo Y el único El único Así es Y es que Tú Fanny Daniela Me van a matar De un coraje Un día de estos Me van a matar De un coraje Pero está bien Vamos a hacer una cosa Y es muy necesario Que se haga esto Vamos a hacer como un tipo contrato Que va a estar firmado Por todos Para que veas como son las cosas conmigo Para que no tengas ninguna duda Va a estar mira Así Así Dividido por cláusulas Bien explicada cada cláusula ¿Ok? Para que no se te olvide ninguna Y para que sea más entendible Como son las cosas conmigo Y con mi amistad Porque esto no puede estar pasando No Esto no I'm sorry Pero no Así es que vamos a hacer ese contrato Lo vamos a hacer Y lo vamos a firmar Y de buenas Y esto del contrato Es para nuestro propio bien De nuestra amistad Porque no sé A qué creen que estamos jugando Entonces Vamos a planearlo Lo firmamos de buenas Y así van a ser las cosas Concierto de Bruno Marsnik Ocho cuartos Bye Tied to a sallow heart But does she want to bring you where she goes Oh and to find out the reasons why It's enough to make you wanna try for One last night And to find out the money Oh and to find out the difference Tied to be